En cumplimiento a las orientaciones del Ministerio de Salud y Seguridad Social, la Subsecretaría Municipal de San Ijil viene desarrollando campañas de vacunación, entre ellas la del cumplimiento del esquema regular. La profesional de la salud anuncia los tipos de biológicos que se aplican y el estímulo a quienes se vacunen. Estamos trabajando todos los biológicos, vamos a tener todo lo que es esquema PAI regular, tenemos influenza, tenemos COVID-19, virus de papiloma humano y también toxoide tetánico y biológico para mujeres en edad de gestación. Adicionalmente hay una excelente noticia para todos los angileños y es que las personas que se vacunen a partir del día de hoy van a participar en la rifa de una linda y espectacular ancheta que se va a rifar el día 28 de diciembre entre las personas que accedan a la vacuna. A partir del día de hoy se les estará entregando su boleta y jugará con la lotería de Rizaralde. La subsecretaria comenta que en esta jornada se está utilizando una metodología diferente de vacunación, ir a las casas de las personas en cada sector. Son estrategias que se están utilizando por cuanto las personas están muy relajadas, sobre todo en cuanto a COVID-19 están muy relajadas y estamos viendo que están aumentando nuevamente los casos a nivel nacional. Entonces por esta razón estamos viendo casa a casa buscar a las personas para vacunarlas. En San Gil se ha venido cumpliendo con las metas trazadas según lo muestran las estadísticas y tipos de vacunación por esquemas. Nosotros tenemos una vacunación relativamente buena, estamos sobre el 84% en esquema completo y estamos en el 75% sobre los refuerzos. Recordemos que lo que ha establecido el gobierno era 75% y 40% y nosotros ya sobrepasamos esa meta. Podemos decir que en vacunación hemos cumplido, pero es muy importante no descuidarnos porque como les decía hace un momento vienen subiendo los casos a nivel nacional. Las anteriores jornadas de vacunación se cumplieron en el Centro de Especialistas de Santander, Antiguo Seguro Social, además en el Parque La Libertad y en el barrio José Antonio Galán.